Ni un centavo más en renta familia, esta es tremenda, esta es el modelo de la Conner, es cuatro habitaciones, dos baños y esta tiene un montón, pero un montón de beneficios para ti. Esta que está aquí ya te viene incluyendo las piedras o viene incluido, también la puedes hacer de tres garajes si así lo deseas, adicionales o el techo ya vienen altos a nueve pies y esta es preciosa, a mí me gusta mucho porque este primer cuarto que estás viendo es un cuarto amplio que tú lo puedes hacer ya si lo quieres que sea la oficina o si tú quieres que sea el dining. Tú lo puedes escoger para lo que tú quieras o el cuarto, se te queda cuatro cuartos como tú quieras hacer. Ahora lo bueno de esta que está aquí es que te va a incluir un montón de cosas, tan pronto entramos vas a ver que esto es amplio, es abierto el concepto, abierto, nuevo y te estamos incluyendo un sinnúmero de cosas. Eso te va a venir con el granito ya incluido en la cocina, en los baños, dale en toda la casa, esto te viene con los gabinetes ya incluidos, tú puedes escoger, tienes cinco diferentes gabinetes para escoger, ya el precio está incluido en cualquiera de los gabinetes si lo quieres el color blanco, el dark chocolate, el color que tú quieras, es a tu gusto. Ya viene incluido, los gabinetes abren suave, cierren suavecito, es tremendo, es moderna. Lo que me encanta también es que tiene ya todos los appliances incluidos en stainless steel, que eso es tremendo, la nevera, el microondas, el range, todo en stainless steel, ya eso está incluido también. Adicional a eso te vamos a estar dando el lavador y la secadora también, adicional a eso también te vamos a estar dando el televisor de 50 pulgadas, adicional a eso también todos los abanicos en todos los cuartos, también tienes el smart key, la llave inteligente y los sensores en los baños cuando entres te va a ahorrar la electricidad porque tan pronto tú entras a los baños las luces prenden automáticamente después se apagan, así que tienes un montón de beneficios en esta. Y en el baño me fascina, me encanta porque ya el tal viene hasta arriba completo, también tienes lo que se llama el frameless, el cristal, ese es el grueso ancho, que es frameless, que para mujeres es tremendo, para limpiar es precioso, es moderno, bien bonito. Adicional a eso, la pluma, mira qué bonito es eso, mira el chorrito del agua, si fuera eso ya viene incluido también, así que esto tiene un montón de beneficios que vienen incluidos para ti. Así que familia, yo quiero ayudarte, yo quiero hacer este sueño de este hogar tuyo, pero hay algo que tú tienes que hacer ahora mismo para poderte ayudar y hacerte dueño de este nuevo hogar bien fácil, en el 407-852-7777, donde no tienes nada que perder y mucho que ganar, 407-852-7777 para que así no tengas que pagar ni un centavo más en renta, eso es.